Luego del gran triunfo de Saúl El Canelo Álvarez sobre Golovkin, el boxeador mexicano organizó una fiesta e invitó a Edwin Kass, vocalista de grupo firme, quien estuvo con él momentos antes de salir al ring y le cantó mientras se preparaba para la pelea. Sin embargo, recientemente en una entrevista con Nicky Young, el cantante confesó que no pudo asistir a la fiesta del boxeador, pues terminó intoxicado con una sustancia. Según contó Edwin, decidió esperar a que fuera hora de la fiesta y quiso jugar en el casino con amigos. Llegamos muy temprano y nos pusimos a jugar baraja, blackjack. Estábamos jugando e iban otros amigos que les gusta fumar. Yo no fumo, no uso drogas, no es lo mío, no se me da, la borrachera bienvenida, pero las drogas no es lo mío, y me dice un amigo, no, que todos traía unas gomitas, y me dio una gomita, contó. No obstante, se tomó fotografías con algunos fans que se encontraban observándolo en el lugar y aunque aseguró que en un inicio todo estaba bien, de repente se echó a correr al sentirse inseguro. Decía yo, ¿me van a pegar o qué? Finalmente, Edwin tomó la decisión de no quedarse en la fiesta y se fue a descansar sin entender lo que había pasado hasta el próximo día.